Chela, papa, cosa más grande. Un saludo para todos los aficionados de fútbol de verdad. Aquí está su amigo el Che Pelotudo que le va a hablar claramente. Porque no vamos a andar con esas cosas que se andan aquellos cronistas deportivos que se sienten como dicen acá los mermeros. Porque esos son unos boludos, unos boludos que nada más hablan y hablan y dicen y sienten acá y se paran y analizan y dicen que esta parte es mejor y la otra es peor. Y bueno, yo no sé esos pelotudos a qué se refieren si nunca han jugado fútbol. Cuando menos yo lo jugué, gané, pues. Y fui un gran futbolista. Yo allá en el barrio de La Pampa, yo me gané un campeonato de goleón en el barrio. Y la verdad, hay que jugar para saber lo que es el fútbol. No como toda esta bola de habladores que están ahí. Sí, los únicos que saben es ese Che Argentino. El Daniel Marailovsky, ese sí sabe, ese Che. Ese Che por eso te dice, hay que jugar los partidos. Porque él sabe que cuando te pueden marcar un penalti que no existe, piensas lo que pasa, puedes perder un partido. O cuando te meten una tarjeta roja que no mereces. O cuando otro equipo la merece y no se la dan. Así es como se las gastan los arbitrajes aquí. Es una cosa penosa. Realmente es una cosa vergonzosa. Pero en final de cuentas, ese es el fútbol mexicano. Que ya es más argentino. Yo lo que quería platicar aquí con la comisión arbitral es, ¿por qué no se traen unos árbitros argentinos? Ya que tenemos tanto jugador, tenemos técnico. ¿Por qué más que tengamos arbitrajes de Argentina? Ya para que las cosas estén más claras. Pues no que hayan nacido en sus cochinas, sus porquerías. Pero bueno, como estamos ahora les digo, analizando la Copa América Centenario. Porque la han pasado ahí minimizando esas cadenas. Y algunos dicen que si la Copa no tiene valor, que si no tiene peso. Pero preguntarle tú a los chees argentinos si no van a venir para ganar la Copa. Vienen a partírsela, viene Messi. Ustedes saben que Messi es la neta. Ese Messi sabe jugar. No como otros chees pelotudos que no hacen nada. Otros boludos que ahí nada más andan adornando los equipos. Nosotros tenemos un equipazo. Esa pampa argentina siempre da pelotudos de verdad. Aquí ustedes también tienen alguno que otro pelotudo que juega bien. Pero hay que ver este Juan Carlos Osorio, que es lo que va a intentar ahí jugando con el Gulli Peña como un falso 9. Y metiendo ahí jugadores que no son en una posición en otra. Y ya sabemos que le encanta jugar por los extremos, jugar los enganches, hacer las pelotas largas, cruzadas del lado derecho al izquierdo o del izquierdo al derecho. A él le gusta ofender y le gusta defender menos. Vamos a ver qué hace este che pelotudo. Porque este che pelotudo conoce de fútbol. Pero bueno, todavía eso de que va a analizar cuáteres de los tres porteros. Y que los va a rotar durante el partido de Paraguay. Yo creo que eso no es para andar haciendo experimentos. Yo creo que ya es claro. El mejor portero que tienen los mexicanos, lo ha demostrado, es Guillermo Ochoa. Allá en el Málaga se hizo unos paradones en los últimos 12 partidos. Que a pesar de que estuvo tiempo en la banca, como dicen el que es perico donde quieres verde. Y ese amigo ha mostrado. Ese amigo es un pelotudo. Que de verdad tiene una capacidad para parar entre los tres postes. Que no la tiene ningún pelotudo, ni Talavera, ni ese Chuy Corona. Dos jugadores que realmente no han ganado nada. Mientras que el famosísimo Guillermo Ochoa ese se ha ganado. Ya tiene un campeonato con el América. Y ya demostró allá en Europa que puede y que puede más. Y muy pronto lo veremos en un equipo importante. Y si no, acuérdense del pelotudo. Para que digan, el pelotudo me lo dijo acá en la red noticias. Si hay alguien que debe ser titular indiscutible en la selección mexicana. Ese es Guillermo Ochoa. Vamos a dejarnos de peloteces. Y de lo que dicen, una bola de excesos que dicen que saben mucho al fútbol. Y que la mera hora no saben nada. Porque nada más hablan bonito de quien les cae bien. Y hablan mal de quien les cae mal. Y así son estos che pelotudos del fútbol mexicano. Esa bola de periodistas que hay ahí. Que no saben, no saben más que está pegándole a uno, acariciando a otro. Y luego después de que se van de la boca. Y de que dicen, este que por así se ve poderosísimo. Así hablaban del cruzazol. Y de repente el cruzazol se cayó. Y después a matarlo. Si no se trata de matarlo. Pues che, hay que decir las cosas como son. No como queremos o como creemos que son. Igual ha pasado con las chivas. Las chivas ya la estaban haciendo campeonas. Y si es cierto, ese pelotudo del medio es un picurazo. Ese es un retro. Es un entrenador retro. Ese sabe. Conoce bien. Y va a ser de las chivas un equipo importante. Un equipo peleador. Pero tampoco le pidan que lo hagas campeón. Si no le das a los mejores jugadores. Pues che. Porque el equipo, los otros equipos van a tener más inversión. Van a traer más jugadores del extranjero. Y entonces las chivas, ¿cómo van a jugar? No, no seas pelotudo. No te dejes llevar por las ideas. ¿Eh? Porque no se gana nada más con ganas. Ni con lo que dice ese dueño de las chivas. El Vergara, pues. Ese Vergara que nada más le encanta estarle dorando la píldora a cada uno de sus aficionados. Pero pregúntale qué tal le cae la lana en la cuenta cuando le llenan con el chivabón. Y ahora que les va a poner su TV Chivas. TV Chivas. No, hombre. Sí que estamos mal. Qué decepción, pues. Qué decepción. Y nos vemos en el próximo. Para que hablemos ya de la Copa Libertadores de América Centenario. Veremos cómo suceden las cosas. Yo se los dejo aquí. Los saluda como siempre su amigo el Che Pelotudo. Les desea que la pasen bonito. Y no se enojen si no les gusta, pues. Si no les gusta, ya sabes, le dan la manita para abajo. Y si te gusta, pues le das la manita para arriba. Y si quieres, lo comparte después. Pero vamos a tener análisis profundos. Ahorita estamos arrancando, Che. Acuérdate que estamos apenas en los programas pilotos. Estamos apenas con esta sección analizando y entrando. Pero vamos a entrar con ganas. Te prometo que vamos a hacer análisis de los mejores que has escuchado. Y nosotros nos despedimos y deseamos que todo salga bonito. Tengan una linda noche, una linda tarde. O un buen día, dependiendo la hora que hayas visto el video. Ahí nos vemos.